Bueno, nosotros tenemos un diálogo fluido y casi permanente, hacía unos meses que no venía por acá, pero nos habíamos reunido en el Ministerio y en el Inale. Bueno, los temas de más sensibilidad en el sector lechero, que tienen que ver con un periodo prolongado de precios internacionales bajos, que vienen después de un periodo de 7 años de crecimiento ininterrumpido del sector, un sector lechero que recordemos se caracteriza por exportar el 75% de la producción al mundo y por lo tanto tiene que competir con los precios del mundo y con los subsidios del mundo. En un mundo donde los principales compradores de los lácteos de Uruguay son países petroleros, entonces en un periodo donde no solamente bajaron los precios de la leche porque después de 7 años de buenos precios hubo mucha producción en todo el mundo, pero también porque disminuyó la demanda de aquellos países que son nuestros clientes más importantes porque cayó el precio del petróleo. Desde el punto de vista de los precios, eso nos ha obligado a recurrir a una serie de instrumentos que fueron tratar de tener una inserción internacional más amplia, el intento de recuperar el mercado de Venezuela que se logró a medias, prácticamente se vendieron 110 o 120 millones de dólares, queda algo por cobrar pero financieramente se encontró un crédito para que eso no afectara a los productores. Ese crédito tuvo un financiamiento con 3 años de gracia con intereses pagados por rentas generales. Se ha hecho un esfuerzo permanente por ingresar en otros mercados. La semana pasada celebramos un acuerdo y un convenio con Cuba, un mercado que viene emergiendo y creciendo en el consumo de lácteos. Afortunadamente buena parte de lo que no hemos vendido en otros mercados, lo hemos estado colocando en la región, léase Brasil. China después de muchos meses de no comprar en el mercado internacional empezó nuevamente a comprar y empezamos a ver que después de haber llegado a un piso de 1.800 dólares la tonelada de leche en polvo, empezó a subir lentamente y hoy está en 2.200, 2.300. La problemática del sector lechero es una problemática que tiene varios aspectos que hay que detenerse. El primero es que no es una productividad homogénea. Si dividimos a los productores de leches en 3 tercios por productividad, la media del tercio superior es de 8.000 litros por hectárea de vaca masa y la media del tercio inferior es de 3.500. O sea, ahí hay un tema de productividad que hay que atacar y obviamente que hay que atacarlo con una visión de mediano y largo plazo. El otro tema tiene que ver con la escala y el otro tema tiene que ver con la tenencia. La tenencia de la tierra, muchos productores y sobre todo los más pequeños son productores arrendatarios, en predios arrendados con plazos no muy largos es difícil realizar las inversiones que tienen que ver con la productividad, o sea, mejores inversiones tienen más productividad pero requieren un determinado plazo de amortización. De todos estos temas estuvimos trabajando, ¿verdad? Trabajando, evaluando cómo venía evolucionando el fondo lechero. Recordemos 78 millones de dólares que se aplicaron al sector con endeudamiento de los propios productores. Es un endeudamiento a largo plazo que se descuenta con la remisión de leche que ha permitido sostener y yo diría mantener a los productores. El número de matrículas con dificultades, o sea, matrículas en rojo, en conaproles, me informaban que ha disminuido levemente con respecto al mes anterior, pero viene el invierno por delante. Viene el invierno por delante después de un otoño que ha sido muy complejo desde el punto de vista del exceso hídrico y en algunas situaciones el exceso de agua que ocasionó una disminución de la producción en un momento clave donde se define el potencial de la lactancia puede estar afectando la lactancia total de los productores, perdón, de las vacas que parieron en otoño. Por lo tanto, nos llevamos una serie de temas que fueron de un diálogo de ida y vuelta que tienen que ver con cómo manejar el fondo. Hemos resuelto postergar hasta el año 2018 los vencimientos por raciones que recibieron los productores cuando la emergencia por sequía del año pasado. Eso ya está resuelto. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de un mecanismo de financiamiento que permita retener las terneras y las vaquillonas. Es decir, que las terneras y las vaquillonas que son el futuro de la producción no se transformen en la caja rápida para el productor. Y en ese sentido, estamos encarando algunas negociaciones con el banco. Y por último, hablamos largo y tendido de los temas vinculados al medio ambiente, el apoyo del Ministerio para la Cuenca de Santa Lucía con créditos no retornables para los productores de menos de 300 vacas para hacer las inversiones en materia de manejo de fluentes, pero también cómo deberíamos encarar el manejo de fluentes en el resto de las cuencas hacia el futuro. O sea que fue, como siempre, una reunión muy productiva, con mucho más propuestas que reclamo. Yo valoro la actitud que tiene que ver con el espíritu del productor lechero que, como digo siempre, y no voy a perder la oportunidad ahora, son los empresarios y productores que no trabajan 365 días, sino que trabajan 365 por 2. El 75% de los productores lecheros de este país son productores familiares. Muchos de ellos hoy recibiendo un ingreso neto mensual menor al que pueden recibir asalariados de la industria o asalariados del sector financiero o asalariados del sector público. Por lo tanto, más que una decisión en búsqueda de la rentabilidad, es una forma de vida que se encara con vocación y con convicción y merece todo el respeto y todo el apoyo que esté al alcance de la sociedad de Arles. Yo estoy convencido de que estamos llegando al fondo de los precios bajos y que en algunos meses, probablemente en los primeros meses del año 2017, podamos tener no ya los precios de 4.000 dólares la tonelada de chenpolvo que en su momento tuvimos, pero sí mejores precios que lo que estamos teniendo hoy. Pero de este lío se sale todo juntos. Los productores organizados, integrados cooperativamente, porque el 85% de la leche en este país aproximadamente se comercializa en forma cooperativa, porque el Uruguay es el país que tiene como empresa privada la más grande de una cooperativa, que es Conaprole, propiedad de 2.200 productores y con un diálogo permanente con todas las oficinas del Estado, que sin dejar de exigir lo que tiene que exigir en cuanto al cumplimiento de normas medioambientales, de normas laborales, estar siempre presentes y pendientes de que en este sector trabajan varias decenas de miles de personas y que este sector determina no solamente muchos millones de dólares de exportación, sino el afincamiento, el trabajo y la integración de muchas personas, productores, asalariados rurales y servicios.